Lo que vamos a hablar hoy es de cómo el individuo reacciona ante una situación de dilema social. Cuáles son las tendencias a las que podemos acudir, básicamente cooperación o competición. Y qué tipo de estrategias suelen emplear ante las personas y bajo qué circunstancias. Podemos decir que las personas poseen tendencias a la cooperación, a la competición y a la búsqueda del interés propio. Las tres forman la parte de nuestro retratorio conductual. Y son las circunstancias de la situación las que determinan que optemos por la cooperación, por la competición o por buscar nuestro interés. La capacidad de adaptación del ser humano tiene un valor adaptativo muy importante y nos permite que haya esta flexibilidad de respuesta. Según la situación puede ser más rentable buscar el interés propio o bien compartir. Y ya existen también diferencias individuales y culturales en cuanto a lo que es más apropiado en cada situación. Vale, por ejemplo, así sin haber visto nada más. ¿Cuál creéis que va a ser la tendencia de un individuo de una cultura individualista? El beneficio propio. Y a priori podemos partir de esta diferencia, por ejemplo, cultural. También diferencias individuales en cuanto al género, por ejemplo, vamos a ver después, pero también en función de los valores que cada uno tenga va a tender más al individualismo, a la cooperación, a la competición. Vale, entonces, la forma de estudiar la dinámica entre egoísmo, cooperación y competición es a través de los dilemas sociales. Vale, son situaciones que suponen un conflicto de intereses para dos o más personas que son interdependientes. Es decir, la decisión de uno va a afectar a la del otro. Cuando planteamos un dilema mundial lo podemos hacer entre dos, bien por solo, o entre varias personas que conforman un grupo, o bien entre dos grupos. Vale, por eso decimos que puede ser entre dos o más personas. Entonces, cada participante en seguir una asociación tiene varias opciones para obtener una recompensa entre las que debe elegir siguiendo una regla. Vale, entre dos grupos planteamos un dilema. Por ejemplo, hay una serie de recursos limitados y a la persona le damos un número X de esos recursos. Vale, pero le damos unas pautas. Si dona sus recursos al grupo pasa una cosa, si se les queda para sí mismo pasa otra. Y qué efecto tiene, por ejemplo, la donación de los recursos al grupo. Vale, generalmente lo revalorizamos. Entonces, con esas reglas, la persona decide cuál es esta recompensa. Entonces, la interdependencia se refiere a que la recompensa que cada uno de las personas tiene depende de su decisión, pero también de la decisión de los otros. Bueno, entonces los juegos más usados son los dilemas sociales que implican divergencia, que son, en cuanto a divergencia de intereses, porque cada uno puede beneficiarse personalmente perjudicando a los demás. O de convergencia de intereses, en los que a la larga la cooperación es más beneficiosa para todos. Entonces, importante, la acción egoísta sería la más ventajosa para el individuo en el primer momento, pero si la elige la mayoría de miembros, la mayoría de las personas que están participando en ese dilema, produce un resultado negativo para todos. ¿Vale? Para todos los dibujos, incluyendo al propio individuo. ¿Vale? ¿Suena un poco abstracto o vamos entendiendo un poco por dónde van los problemas? Vale, lo vamos a ver ahora más fácil cuando empecemos a ver dilemas en concreto. Pero imaginaos que se trate de los pescadores que tienen una cuota de pesca anual. ¿Cuál sería el beneficio para el individuo? Pescar todo lo que quieren, ¿no? Pero si todos pescan todo lo que quieren, ¿qué pasa con los recursos de pesca? Se agota. Entonces, lo beneficioso inicialmente para el individuo, a la larga, es un resultado negativo para el individuo. ¿Vale? 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 Bien. Entonces, la investigación sobre dilemas tiene dos objetivos, ¿vale? Analizar los factores de la toma de decisiones para comprender por qué se eligen unas estrategias u otras, por qué a veces no es el egoísmo, a veces la competición, a veces la cooperación, y también averiguar cómo evitar las consecuencias negativas de las decisiones que se basan en el propio interés. ¿Vale? Porque nosotros sabemos que si todo el mundo emite pescar todo lo que le da la gana, esto va a tener un resultado negativo y tendríamos que poder intervenir sobre esto. ¿Vale? Al final vamos a ver alguna de las posibles estrategias de intervención sobre esos obstáculos en una buena forma de decisiones. ¿Vale? Entonces, el primer dilema, o lo así más representativo y el más importante, es el dilema del prisionero. Entonces, lo que se hace es reproducir una situación de conflicto de intereses entre dos personas o bien dos grupos. ¿Vale? Entonces, lo que se le dice a los individuos que participan en una investigación sobre dilemas, ¿Vale? Entonces, es un texto que tenemos aquí. ¿Vale? Se le dice, se trata de... No, se le dice, es un ladrón al que la policía ha pillado junto a su compañero cuando supuestamente estaban a punto de realizar un atraco. A los dos se les arresta como sospechosos de una cadena de robos y el abogado que les interroga por separado les propone el siguiente dilema. Tiene usted dos opciones, permanecer en silencio, lo que implica cooperar con el otro ladrón para aliviar la cárcel o bien delatar al otro, es decir, presionarlo. Pero su compañero también tiene esa misma acción, de manera que si solo uno de los dos proporciona el fiscal pruebas sólidas contra el otro, el delator sale libre. Si los dos se delatan mutuamente, el resultado es moderadamente negativo para ambos y si los dos rompezan su pacto de silencio, salen ambos relativamente bien parados. ¿Vale? Pues eso que se debe definiría en el cuadro con el otro. Aquí también, bueno, lo he recortado ahora con el móvil, me tenéis que perdonar porque se ve un poquísimo... Vale, aquí nos falta en la parte de arriba, no delatar, ¿vale? No delatar, y aquí sí, sí delatar, ¿vale? Entonces, según la decisión de cada uno de los dos, el resultado, sí, es diferente. Entonces, si ninguno de los dos delata, hay una pequeña multa para ambos. ¿Vale? Si uno no delata, pero el otro sí, el compañero queda libre y a la persona le caen 5 años. Si uno delata y el otro no, es la misma situación, ¿no? Pero para el contrario, el compañero queda libre y a su compañero le caen 5 años. Y si los dos delatan, dos años de condena para ambos. ¿Vale? Entonces, claro, ahí las personas ajustan cuál es su decisión. En el dilema, el mejor resultado para las dos personas se conseguiría si se opta por la cooperación, ¿vale? Si ninguno de los dos delata, pues habría una pequeña multa para ambos. Sería el menor de los males, ¿vale? Los dos habría un poco perjudicados, pero no pasaría nada terrible. Pero se plantea un dilema. Si yo me callo y el otro me delata, entonces el resultado para mí es el peor de todos los posibles. Me caen 5 años. Entonces, la decisión es acerca de cooperar o de traicionar. ¿Vale? Entonces, la decisión más racional para cada uno es traicionar, ya que se beneficia si el otro coopera y se protege si el otro traiciona. ¿Vale? Eso es muy importante que la mayoría. Y si ambos traicionan, como veíamos ahora, los dos tendrían el peor resultado. Dos años y tres. Entonces, la situación cambia si concedemos más de una oportunidad en el juego. ¿Vale? Si de primeras la persona da su respuesta y otro también y ahí se acaba, pues uno traicionará, otro cooperará o los dos traicionará. Pero si damos más oportunidades, tienen la oportunidad de ir amoldando su respuesta en función de lo que han observado. ¿Vale? Entonces, se puede ajustar. En este caso, entonces lo más apropiado es la reciprocidad. ¿Vale? Empezamos cooperando para provocar que también el otro coopere y continuamos haciendo lo mismo que hace el otro. Si coopera, cooperamos. Y si traicionamos, traicionamos. ¿Vale? Entonces observamos resultados diferentes en función de si damos más de una oportunidad de respuesta o no. ¿Se entiende bien? No. En el dilema de consumo de recursos comunes estamos hablando, pues, de un conflicto sobre recursos renovables, pero que son no inagotables. Por ejemplo, por ejemplo, los recursos de la pesca, el agua potable, los árboles. Ah, entonces, es el mismo ejemplo que tenéis ahí, respecto de la pesca. Entonces, hay consumo de recursos comunes, a cuadrar los recursos renovables, pero no inagotables. Entonces, el dilema es acaparar todo lo posible, que sería lo más provechoso para el individuo, pero acabaría siendo lo más perjudicial para el grupo, al que la persona misma pertenece, el puerto de recursos que no hablábamos antes, se agotar. ¿Vale? Si todos deciden su beneficio, hagas el ejemplo de la pesca que hemos puesto, nos quedamos sin pesca. ¿Vale? El sistema de disespección. Si se utiliza una parte de sus recursos y se deja otra sin tocar, que es lo que se hace con las cuotas de pesca, que precisamente buscan el fin de mantener el recurso, este se puede reponer y se diría beneficioso entonces para todo. Claro, no podemos generar este dilema en laboratorio. ¿Vale? Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Pues le damos a los sujetos la posibilidad de cosechar de alguna manera algún tipo de recurso. ¿Vale? Entonces, en cada turno los sujetos deciden cuánta cantidad de ese recurso coge y una vez que todos han decidido, el experimentador retira lo que todos han elegido para sí, se ve lo que queda y además repone una determinada cantidad, un porcentaje. Y esto se va repitiendo varias veces y se va observando cuáles son las decisiones de los individuos que participan. Claro, pues por consumo de recursos comunes, esto se implementa. El dilema sobre aportaciones de bienes públicos implica que tomamos alguna decisión sobre si contribuir o no a mantener un recurso común. Entonces, deben darse dos condiciones siempre. ¿Vale? El recurso beneficio debe estar disponible para todos, ¿vale? Tanto para los que contribuyen como para los que no. Matiz importante. Y la contribución es voluntaria, por lo que no existe ningún tipo de control ni sanción para los que se benefician sin aportar nada. ¿Se os ocurre algún ejemplo de esto? Aunque ahora, está la cosa un poco diferente. Antes la podía tener uno, contribuyese o no contribuyese. Ahora ya te la pueden hasta retirar, ¿no? También, por ejemplo, si pensamos en una huelga, ¿vale? Una huelga en la educación, una huelga en una empresa de trabajadores, cualquiera, ¿vale? Si uno va a la huelga tiene algún tipo de coste personal, generalmente es que ya de huelga no se te paga, pero uno puede decidir ir a la huelga o no. Hay gente que decide ir a la huelga y otros que dicen no, yo voy a trabajar, pero me voy a beneficiar igual, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de sanción. Pero, ¿qué pasaría si todos tuviesen este pensamiento? Yo no voy a la huelga y no voy a ningún tipo de igual. No habría seguimiento de la huelga. Entonces, tendríamos que hacer que para todos. Entonces, en ambos casos, para conservar o conseguir recursos, es necesario un esfuerzo, ¿vale? Pues, no cobrar ese día si se trata de ir a una huelga o si estamos hablando de la conservación del medio ambiente, que es el ejemplo que tenéis en el libro, pues hay que hacer también algún tipo de sacrificio. Yo quiero reducir la contaminación. ¿Qué tipo de sacrificios puedo hacer a nivel individual? Sí. Si estamos en el caso de la conservación del medio ambiente. Yo puedo decir que sí, que creo en la conservación del medio ambiente, pero ¿qué tipo de implicación personal, qué tipo de conductas puedo hacer que me implique en algún tipo de coste, pero que viene a esa conservación o a una menor contaminación? Por ejemplo, y en bicicleta, reciclar, de forma es más cómodo tirar todo al mismo cubo, pero no estoy haciendo esa aportación al medio ambiente. Entonces, implica algún tipo de coste. No tiene que ser un coste terrible, pero sí que tiene que dar algún tipo de coste. Entonces, decíamos que es necesario que haya un esfuerzo para cada individuo, pero para cada individuo es más cómodo beneficiarse de ellos sin hacer nada, ¿vale? El efecto que yo veo así como más claro es el de la huelga. No me tocan mi esfuerzo, pero si se consiguen resultados, la persona los tiene exactamente igual. El problema, como decíamos, no es todo lo mismo. El recurso no se mantiene y nadie puede disfrutar. Si nadie hace un esfuerzo por el medio ambiente, tendríamos un medio más contaminado y si nadie va a la huelga, no conseguiría el medio ambiente. Vale, ¿cómo hacemos esto en laboratorio? Pues se da a los participantes una cantidad de algún recurso X, por ejemplo, un taco de boletos, que es lo que se suele utilizar para una rifa y se les pide que decidan entre quedárselos todos ellos mismos o donarlos al grupo. Y las donaciones al grupo se regularizan, si hay un número suficiente de personas que las realizan. ¿Vale? Estás en una de las reglas. Entonces, en este caso el beneficio se repartiría entre todos, si se llega a ese número suficiente de personas que realizan la donación al grupo. Y de no alcanzar, si un número suficiente, el que nosotros hayamos determinado de donantes, las donaciones al grupo se pierden. ¿Vale? Entonces tendríamos una matriz como esta. Tenemos la elección del individuo y la elección del grupo. Si el individuo quiere quedarse con su parte y la mayoría también quiere quedarse con su parte, no hay beneficio ni pérdida. El recurso simplemente no se va a valorizar. Si el individuo dona el recurso al grupo y la mayoría se lo queda, el individuo lo pierde todo. ¿Vale? Si el individuo se queda con su parte y la mayoría lo dona, hay un máximo de beneficio por jamás, pero el recurso se revaloriza sin la contribución del individuo. ¿Vale? Si el individuo dona su recurso al grupo y la mayoría dona, el recurso se revaloriza y todo se beneficia. ¿Vale? Entonces, si todos donan, tendríamos el beneficio mayor para todos. ¿Vale? Todos tienen beneficio y a veces no se revaloriza. Pero podemos ver cómo se interrelacionan las decisiones de unos y de otros. ¿Vale? Entonces, desde la teoría de juegos clásica, la predicción es que la conducta de las personas en los dilemas sociales va a ser catastrófica. ¿Vale? Porque según la teoría de juegos, que es un modelo puramente matemático, lo más racional desde el punto de vista del individuo sería buscar su beneficio a corto plazo, con lo cual a la palabra habría una buena colectiva. ¿Vale? Pero los resultados de los estudios experimentales nos muestran que esto no es así en todos los casos. ¿Vale? Los individuos buscan la cooperación, no solo el beneficio personal a corto plazo. Entonces, surge como una ampliación de la teoría de juegos que es el egoismo ilustrado. Entonces, vemos que el individuo está dispuesto a contribuir al bien colectivo siempre que eso de alguna manera implica algún refuerzo o alguna ventaja para él a largo plazo. Mayor, evidentemente, que lo que tendría si buscase su beneficio a corto plazo. ¿Vale? Si pensamos de nuevo en el dilema de la pesca, tener pesca para todos los años que uno tiene vida laboral sería más beneficioso que hacer un montón de dinero con la pesca mayor. ¿Vale? Entonces, tiene que haber un beneficio, una ventaja a largo plazo mayor que el beneficio personal a corto. ¿Sí? Dentro de los individuos tienen cuatro posibles alternativas que se corresponden con cuatro orientaciones de valores. Tenemos ahí un cuadrito. Oye, cuando esto se corta todo. Vale. Página 179, el cuadro 103. ¿Vale? Se le ha cargado completamente esto. Entonces, tenemos orientación individualista, altruista, competitiva y cooperativa. ¿Vale? Entonces, la individualista, las opciones de conducta son preocuparse solo de sí mismo y de obtener el máximo beneficio personal sin tener en cuenta los costes y beneficios de los demás. La altruista, preocuparse solo del beneficio de otros sin tener en cuenta costes o beneficios personales. La competitiva, tratar de superar a los demás a una cosa de incurrir en costes personales para lograrlo. Y la cooperativa, colaborar con los demás para obtener el máximo beneficio para el grupo en conjunto, incluido el mismo. ¿Vale? Entonces, las personas pueden diferir en cuáles son sus valores en cuanto al beneficio personal sobre los demás y la mayoría de las personas se situarían en las categoristas. El categoría es individualista y cooperativa. ¿Vale? Un dato importante de cada posible pregunta del examen. ¿Vale? Pues también hay diferencias de género y diferencias culturales. De manera general, podríamos decir que las mujeres son más cooperativas que los hombres, de manera general. ¿Vale? Y a nivel cultural, pues lo que hablábamos antes. ¿Vale? Las culturas colectivistas tienden más a buscar el beneficio grupal que el beneficio individual. Por supuesto, que sea una tendencia que no significa ni que todos los individuos se abran por lo mismo ni que sea una regla absolutamente inamovible. Simplemente hablamos de una tendencia. Y además de los valores, también influyen características de la situación concreta. ¿Vale? Muy concretamente, por ejemplo, en el dilema de recursos comunes, la gente tiende a acaparar más recursos para sí cuando no pueden estimar con exactitud cuál es la cantidad de recursos que hay. ¿Vale? Entonces es más difícil saber cuál es la proporción que les toca y tienden a sobreestimar esa proporción. Y también, en cuanto a los factores de la situación, el más importante es el que establece la relación que nos une a nosotros con los otros individuos del grupo. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, que es el papel de la identificación con el grupo en los dilemas sociales. ¿Vale? Así que vamos a la identificación con el grupo. ¿Vale? Entonces, cuando se hace saliente la pertenencia al grupo, la identificación promueve el deseo de beneficiar al grupo. ¿Vale? Porque yo soy parte de ello, porque es la sensación de pertenencia. Entonces, cuando no hay conciencia de pertenecer, la cooperación va a ser menor, también como tendencia, ¿eh? Y si se da, es más por la expectativa de que se devuelva el favor o que haya alguna recompensa por cooperar o bien algún castigo por no hacerlo. Entonces, si se les hace sentir miembros de un grupo, los participantes van a cooperar mucho más. ¿Vale? Esa es la prioridad para todos los individuos. Las conductas de las personas que las promueven se juzgan de forma más positiva. Es como que el propio grupo promueve y fomenta esto. Y las acciones que buscan aprovecharse se juzgan como traición. ¿Vale? Se generan como una serie de reglas grupales. ¿Sí? Y cuando las personas colaboran tienden a suponer que los demás también van a hacerlo contribuyendo al bien colectivo. ¿Vale? Esa idea de que si yo lo hago, todos los demás lo van a hacer. ¿Cómo llamábamos a esto? Estaba por la misma zona. Sí. Algo nos suena, pero ahí como que sí, pero que no. Era el falso consenso. ¿Vale? Creer que los demás van a hacer lo mismo que yo. ¿Vale? Si yo creo que lo normal es cooperar, voy a creer que los demás también lo piensan. ¿Vale? Se genera ese falso consenso. Pero no sirve para que se vaya generando confianza. Y las normas que favorecen la cooperación y el compromiso se convierten entonces en guías para la conducta individual. Las normas que se van generando a nivel grupal es como que se introyectan, se interiorizan y guían nuestra conducta a nivel personal. Y las personas siguen aportando aunque sepan que no es necesario para la vida en común. Ni, por tanto, para su beneficio propio. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la identificación es una herramienta para fomentar la cooperación. ¿Vale? Si nosotros hacemos algún grupo de esa identificación, lo predecible es que las personas tiendan a cooperarlas. ¿Vale? Eso es una posible intervención que nosotros podríamos hacer. ¿Tiene que ver con eso? ¿Vale? Si hacemos que las personas se categorizan todas como el mismo grupo, aumentamos el sentido de preferencia y la cooperación. ¿Vale? Si cogemos el grupo de pescadores y les hacemos sentirse parte de la misma cofradía o parte del mismo grupo, les hacemos salir de esta pertenencia, es más fácil que cooperen unos con otros y que vayan cada uno a la suya. ¿Vale? Pero a veces la identificación obstaculiza la cooperación. ¿Vale? Entonces, podemos encontrarnos con lo que se llama el efecto de discontinuidad entre individuo y grupo, que afirma que las relaciones entre grupos son menos cooperativas y, en consecuencia, por lo tanto, más competitivas que las relaciones entre individuos. ¿Vale? De manera general nos podemos quedar con esta idea de que los individuos a título personal tienden a cooperar más y cuando se hace desde la pertenencia grupal tienden a competir más unos grupos con otros. Entonces, para que se produzca este efecto de discontinuidad debemos pensar que hay algo que ocurre cuando el individuo actúa como integrante del grupo que no sucede cuando actúa a título individual. ¿Vale? Y tenemos dos posibles explicaciones para eso. Tenemos la hipótesis de la desconfianza y la hipótesis del apoyo al egoísmo compartido. ¿Qué nos dice la hipótesis de la desconfianza? Es que la hipótesis está basada en esquemas. Entonces, cuando se hace saliente un esquema, acordaos que funciona el proceso automático. Entonces, esta hipótesis sufiere que a la hora de interactuar con otro grupo las personas mantienen expectativas más negativas sobre el comportamiento del oponente que cuando interactúan con un individuo. Y esto es una idea, una preconcepción que forma parte de ese esquema. Esquema, interacción con otro grupo. Entonces, actúa ese esquema y uno piensa, vale, interacción con otro grupo, competición. Y nos guiamos en función de ese esquema. Entonces, tenemos un esquema competitivo de la conducta de los grupos. Y esperamos que éstés compitan. De modo que actuamos también en consumarse con esa expectativa y solo nos competir. Entonces, por ejemplo, en el dilema del prisionero, cuando los que juegan son participantes individuales, las expectativas van a ser más consonantes que en la cooperación. Juegos que siempre a nivel individual se suele tender más a la cooperación. Pero, si hacemos el mismo juego con dos grupos, no se cooperará tanto porque la expectativa es que el otro grupo compita. ¿Vale? Entonces, esta estrategia va a ser más, posiblemente, la competición. ¿Qué nos dice la hipótesis del apoyo al egoísmo compartido? Que es la otra posible explicación. Esta nos propone que la interacción entre los miembros del mismo grupo hace que éstos se apoyen para conseguir el propio interés. ¿Vale? Y el propio interés de cada individuo sería ganar. Entonces, si el grupo quiere ganar, si cada individuo quiere ganar, todos buscan ganar el grupo también. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Es sutil, pero es diferente. Un caso es que se activa el esquema. La relación de grupos igual a competición. Y en el segundo caso, es que sería como esa idea de egoísmo compartido. Si cada uno de nosotros queremos ganar, vamos a intentar ganar entre todos juntos. ¿Vale? Pero la base es que yo quiero ganar, tú quieres ganar, tú quieres ganar, tú quieres ganar, tú quieres ganar. Entonces, intentamos ganar todo. Entonces, en el dilema del prisionero, por ejemplo, la motivación que tendrían a la hora de elegir una estrategia, pues miembros también sería ganar. ¿Vale? Entonces, en la investigación se partía de la hipótesis de que las personas se comportan de forma distinta cuando actúan defendiendo sus intereses que cuando defienden los intereses del grupo. Y los resultados de las investigaciones nos han demostrado que las personas, cuando actúan como miembros de un grupo, efectivamente compiten más y cooperan menos. Y al final conseguían menos puntos. Si estamos, por ejemplo, en el caso del dilema del prisionero, que cuando probaban como individuos a recuperar, conseguían más. Entonces, se confirmaría ese efecto de la discontinuidad entre individuo y grupo. ¿Cómo lo vais a escuchar? ¿Os encaja? ¿Tenéis la expectativa de que ha sido? ¿Os emprende? ¿Por ejemplo? ¿Es un juego de estrategia? El problema de que estábamos mucho a la distancia, pero hay un momento que tiene que colaborar, y en el momento final, más o menos, de la partida, es que cuando va a ser una forma. Y también está el papel de la empatía, ¿vale? En cuanto a la empatía voy a decir así las cuatro pinceladas fundamentales para que nos quede ahí bien clarito. Entonces, bueno, la empatía ya hemos hablado de ella, es ese sentimiento de ponernos a la piel del otro, de percibir las cosas desde su situación, de seguir de su propia experiencia y entender lo que el otro está viviendo y de manera que nos ponemos en su lugar imaginando cómo sería para nosotros si estuviésemos en la piel del otro, ¿vale? Entonces, la empatía activa, como hemos visto en otro, para la motivación altruista de ayudar a alguien sin esperar los beneficios personales y habrá una relación positiva entre el sentimiento empático y decisión de cooperar, ¿vale? Entonces, podemos hacer una predicción, que si comentamos esa motivación altruista, las personas van a tender más a cooperar. Pero, ojo, la empatía es un sentimiento referido a una sola persona, ¿vale? No al grupo. Se puede sentir empatía con un miembro particular de ese grupo en general. Entonces, se realizó un estudio experimental sobre el efecto de la empatía, las decisiones que las personas tomaban en el dilema del prisionero y las conclusiones fueron que aquellos participantes que se les había hecho saliente la situación empática, percibieron en su mayoría colaborar. Pero hay algunos inconvenientes de la empatía, ¿vale? Parece que hay un poquito de paralelismo, o podríamos confundir un poquito, la conducta de ayuda interpersonal motivada por la empatía y la conducta de cooperación grupal motivada por la identificación con el grupo que estábamos hablando ahora. ¿Vale? Entonces, esta es una pregunta de examen de las que han caído otros años. ¿Vale? Entonces, en ambos casos se deja de lado el interés exclusivamente personal para votarse en el beneficio de otros. Eso sería lo común entre la ayuda interpersonal y la cooperación grupal. Pero la diferencia principal es que la empatía solo activa la motivación alquimista hacia una persona, ¿acordaos? Empatía, una persona. Y la identificación con el grupo provoca la busca la búsqueda del beneficio del grupo en su conjunto. Sí. Porque estamos comentando la identificación con el grupo. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, voy por la calle y veo a alguien pidiendo, puede que le dé a esa persona, porque mueva algún tipo de motivación altruista, sentimiento empático hacia esa persona, pero a lo mejor 20 pasos más adelante o 15 minutos más tarde me encuentro con otra persona que podría ser de ese mismo grupo y no necesariamente le doy una moneda, ¿verdad? Entonces, claro, la empatía sí me mueve a hacer el beneficio sobre esa persona en particular, pero no para todos los que forman parte del grupo de personas que piden una moneda. En cambio, sí. ¿Perdón? 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 No, no, sí, por eso. ¿Perdón? 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 Pues, ¿Eres así de persona que sí? ¿Perdón? 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 Yo no lo creo así, como lo dice mi doctora. Pero así es como lo tenemos que estudiar. Yo sí creo que se puede sentir empatía por un grupo, un pueblo lectivo, sin identificarnos necesariamente porque si no, ¿por qué donamos dinero a una campaña de refugiados en Siria? ¿Qué identificación podemos sentir nosotros con esto? Yo creo que ahí nos mueve más el sentimiento empático. Si ellos tuvieran esa situación, pues bueno, me estaría pasando fatal, o también me gustaría que me ayudasen, o... Y no nos olvidemos que, de alguna manera, también hay un beneficio de la cooperación. Si uno dona dinero a un ANC, se lo desgrada, por ejemplo. Vale, pero no creo que esa sea la motivación de una persona para hacerse socio del ANC y de 10 o 10 años. Vale, porque el beneficio es... Pues yo sí creo que sí se puede sentir empátia para el grupo. Pero, claro, si nos seguimos al contexto de lo que el libro nos dice... No tiene que ser, exacto. Identificación grupal, beneficio para el grupo. Vale, pero... Pero hay más cosas. O sea, que no se haya investigado los imputantes de la misma nueva. O podemos sentir empatía por personas que están con algún tipo de enfermedad. Vale, son un colectivo. Y, pues, hacemos alguna aportación, o colaboramos de alguna manera. O hacemos alguna ayuda con nuestro tiempo, nuestro trabajo. O hacemos campaña, lo que sea. Lo que opináis los demás. Es un buen apunte esto, ¿eh? Creo que es una buena investigación. Creo que es una buena investigación. ¿Creéis que es así como lo estamos planteando? Que se puede sentir empatía por un grupo? ¿Qué es lo que se puede sentir? O que se puede sentir empatía por un grupo? ¿Qué es lo que se puede sentir? Sí, creo que es una buena investigación. Bueno, los temas como... ¿Qué veces en el libro? ¿Qué te parece un libro? ¿Qué te parece un libro? O que hay unaademía que el grupo no le hayas hilo. ¿Qué te parece muy? Y eso es casi... �era, que nosotros sólo lo teníamos dado. Y al momento de eso, como vivirnos siempre, el trabajo del bebé, que nosotros sea el amor que siempre vivimos, que nosotros trabajamos ininguados, o sea, en el medio ambiente, en las cosas que en la jubilación. No olvidéis que tenemos todas las tendencias, hay esperanza en el ser humano, hay muchas personas que sí que tienen esa creencia de que todo el mundo va a la suya, que todo el mundo mira su beneficio, que todos somos egoístas. Yo he visto muchos ejemplos de lo otro, de la cooperación, de la ayuda al próximo, echarle una mano al lado, al vecino, al amigo, a lo que sea. Yo he visto muchos ejemplos de cooperación, de empatía, de ayuda. Pero yo he visto la vida así, pero yo he visto la vida así, a ver, no es una gente que pasa con el poder de una actriz, o sea, hay gente que tiene capacidad de afecto, vale, si su equipo, su grupo debe ser, para afectar a su socio, para algún fin de casa, nada, si eso es una actriz. Eso es la identificación grupal de la ARA, que estrema. Es que lo viven, jugamos un partido y te lo dicen como si ellos fueran a bajar al terreno de juego y pelear ahí con el balón. Y lo viven así. Y ves a la gente a veces en el bar, como una cosa y una mala leche, que dices, pero Dios mío, que no te estás jugando a nada. Pero ese sentimiento de identificación, enorme. Es que no hay que tener que ser grandes en la experiencia deportiva. La siguiente es que un sentimiento muy fuerte de los grupos de cooperación, que es el resto de los que nos, por ejemplo, es una de las trabajas en el grupo. Es que también, o sea, como son de grupos muy grandes, pero no tenemos que tener una misma cantidad, generalmente de una misma edad o de un amor bar, o de variar, pero se genera un grupo muy fuerte de grupos de cooperación, que no hay que tener un grupo muy grande, incluso, incluso, sin querer, sin darme cuenta, que ya no se dio cuenta, pero siempre, es hora de hablar, sin una vez, no hay cosas que no hay juego. No bajas a la cancha, pero... Pero es de esa pena. Y luego, lo que pasa antes, es que la gente tiene que hacer todo el gobierno periodístico, es la base del sistema, es la idea de que todos cumplen con los reformos. El sistema, tampoco la misma política, el sistema capital y de competencia, de representar, pues, es la idea de que se ve la individua, y por eso la pregunta, es que no se vea lo que pasa a las otras personas. Entonces, es que hemos de lo grande, es que hemos de lo grande. También puede haber un poco el falso consenso. O sea, me explico, cuando lo he dicho, se les pasa, ¿no? Es que no piensas ni en sociedad, ni en política, ni nada. Simplemente se les da. Entonces, estos fenómenos están de fondo, ¿eh? Aunque no lo pensemos, están de fondo. Los estereotipos de cómo son los aficionados del otro tipo, por ejemplo, están ahí. Las palabras que utilizamos para calificar a los del otro grupo. y la identificación es enorme, cuando menos dadas cuenta, está con los colores pintados en la cara y... ¿os ha pasado alguna vez de ir a tomar una... por ejemplo, a la gente que no le gusta el club yo a veces los escucho, que no les gusta y a la misma que la pandilla de amigos quedan para ver un partido y yo digo, ¿a quién se acaba haciendo? acabas tomando un partido por uno de los dos equipos y se meten y se que contagien un poco de ese ambiente, porque hay un poco de identificación y que luego salgas ahí en un campo basado en un partido. Yo creo que es que muchas veces lleguen de la mano, pero si te ponéis un ejemplo de los de los pacíficos en la dieta, como muchas veces se asocian a los de los pacíficos en la dieta, como muchas veces se asocian a los de los pacíficos en la dieta, y luego se pasa lo mismo, en cuanto a los pacíficos en la dieta, es la punta de los pacíficos de Catalan, o de Madrid, entonces, no es un argumento que es algo que se activa. Sí, porque forma parte del esquema. ¿Cuántos madrileños se han jugado en Madrid? No lo sé, que yo no me gusta el club, pero no sé, que habrá uno o dos, con suerte, ¿no? Sí hay, porque estaba este Raúl, no sé si era de Madrid, pero la mayor parte de ellos no son españoles. ¿Cuál es el partido de esto? Si es de Madrid, por el centro, pues como muchas veces asocien cosas del Barcelona, como un movimiento social de la dieta. Esto se ve en el tema de la política y que es arreglada. Cuando una de las proposiciones se habla de su majestad en la red y cosas así, lo que quieren es precisamente que no piense sin que tiene que ver con la política, porque es un momento de distracción, o sea, que no se lo mueve con la política. Pero, al final de las proposiciones, en el periódico político, porque en el marco y en el marco y en el marco y en el marco, van a ver esa... ...tampo de política, la política, la política, la compañía... Exactamente, es lo que nos arregle a nivel social. ...se le llama la voz, como para... ...sabes, como para que sea algo más extendido también a los izquierdos, pero es complicado, lo que puede ser de la selección nacional que es la voz. Claro, claro. Eso es muy importante, pero lo más que yo también... ...claro, se activan los automatismos y no pueden tener... ...establecido. ¿Cómo sobre todo el plan, eh? ¿Cuál es el partido que entran con las escuelas? No sé si no es el formar el grupo penal, da igual que el grupo penal, somos todos porque siempre logramos de la... ...y entonces estamos haciendo saliente la pertenencia al grupo españoles. ¿Vale? Entonces ya da igual que los que vayan sean del Gaza, del Madrid, del Sevilla, del Betis... ...son la Roja. En ese momento son la Roja. Entonces a todo el mundo, si no, se le mueve algo ahí con esto. Claro. Normalmente no lo pensamos, como tú decías. Porque estas cosas funcionan en un nivel como mucho más automático. Es cuando nos paramos de hacer un análisis, como lo estamos haciendo ahora aquí... ...que empezamos a decir, ahi esto, la pertenencia, la empatía... ...lo de los temas así de las palabras que utilizamos para coger a unos y a otros... Claro, pero la mayoría de las personas, como yo digo, tenemos dos pisos. El de arriba, el de abajo. Y funcionamos aquí. Desconectado con el piloto automático. Y así va la mayoría de la gente funcionando con el piloto automático. ¿Vale? Que no... Que no... Que es congruente conmigo. Que no... Vale. Que límites necesito poner o no necesito poner. Vale. Ya me estoy viendo a otros temas. Pues en todo. Si ponemos el piloto automático, más fácil es que funcionen los esquemas. Los estereotipos. Los prejuicios. ¿Vale? Que es lo que estamos hablando más en los últimos días. Bueno, volvemos un momentinho al libro. Vale. A ver si... Se ha acabado, por lo menos. Vale. Estábamos hablando de la empatía y vamos a hablar en concreto de qué pasa con la investigación con el dilema de bienes públicos. Vale. Entonces, en este dilema el interés personal es más fuerte. Nos cuesta más deshacernos de algo que ya es nuestro. Por ejemplo, de los boletos. Si ya tenemos un taco de boletos, ¿vale? Nos va a costar más deshacernos de lo nuestro. Vale. Entonces, el conflicto es entre el beneficio personal, el bien colectivo o el beneficio para alguien concreto. ¿Vale? Que es más difícil de resolver. Entonces, la hipótesis de Bateson predicía que sentir empatía hacia un miembro concreto provocaría decisiones que favorecieran a esa persona en detrimento del grupo. Entonces, la manipulación experimental tenía tres condiciones experimentales. Control, baja empatía y alta empatía. Y lo que se modificó fue la situación que se planteaba a los participantes. ¿Vale? Lo que tenían que hacer era jugar con otras tres personas que eran ficticias. Y los participantes tenían cuatro alternativas para asignar ese recurso en su caso, que era ese taco de boletos que le habían asignado. Dos tacos en conjunto. Entonces, la opción uno era dar los tacos a uno de los cuatro miembros que componían el grupo entre los que estaba el propio individuo, por lo cual se los podían asignar a los mismos. Dar los dos tacos al grupo en conjunto. Repartir los dos tacos entre dos miembros del grupo, dando un taco a cada uno. Dar un taco a un individuo y el otro al grupo. ¿Vale? Y debían indicar por escrito qué era lo que hacían con cada uno de esos tacos. Si daban cero, uno o dos. Si se los asignaban a sí mismos. ¿Cuántos algunos de los miembros del grupo significaban exactamente a cuál? ¿Y cuántos al grupo en su conjunto? ¿Vale? Si no se aseguraba que su decisión iba a ser anónima. Además, como se suele hacer en este tipo de dilemas, las asignaciones al grupo se revalorizaban en un 50%. Entonces, el individuo se distribuía por igual entre los cuatro miembros del grupo entre los que obviamente estaban el individuo. ¿Vale? Entonces, el grupo siempre se beneficiaría más con este tipo de asignaciones y el beneficio para cada miembro del grupo sería así mismo. ¿Vale? Pero cada individuo saldría ganando si se asignaba el recurso a sí mismo y si los cuatro miembros daban lo mismo, todos iban a salir con él. Entonces, ¿qué se encontró con los resultados? Que los participantes que sentían empatía por un miembro le asignaban más recursos a ese y la consecuencia era que había un menor número de beneficios para el grupo porque se hacían para un miembro en particular. Pero la asignación de los dos tapos al grupo había beneficiado al miembro porque sentían empatía y a sí mismos. Pero parece que la empatía tiene el efecto paradójico de perjudicar el bien común. ¿Vale? Porque solo beneficiaría a ese individuo en particular. Ojo, lo que decíamos antes, ¿eh? Lo cogemos así con pinquitas, estamos en este contexto de dilemas y si salimos de aquí posiblemente encontramos otras cosas. Pero lo tenemos que cuidar para cuándo está. Bien. ¿Veis que los colaboradores sugieren que la empatía del miembro del colectivo que tiene algún problema puede despertar la conciencia que puede haber otros con necesidades similares? ¿Vale? Entonces ya nos está apuntando un poco que la empatía de un miembro también podría os implicar un poco de empatía hacia otros. ¿Vale? Otro de Jiménez estudian esta posibilidad. Tenéis como anexo en el cuaderno en el cede de investigación de estos dos autores. Vamos, son españoles. Y estudiaron el efecto de la empatía, la decisión del reparto de recursos y analizaron la conciencia que los participantes tenían de que otros miembros del grupo pudieran sufrir necesidad y el grado que habían querido favorecer a esos otros miembros en el reparto. ¿Qué resultados encontraron? Que se asignaron a sí mismos menos recursos que al grupo en todas las condiciones experimentales. O sea, se tendrían más a dar los requisitos al grupo. Y esto fue más marcado en la condición de alta empatía. ¿Vale? Que el colectivo fue mayor que las otras dos colectivas. Entonces, se encontró una correlación positiva entre la conciencia de otros y el interés por aumentar los recursos a los miembros del grupo que no habían escrito la nota. Y otras de Jiménez sugieren que la empatía sentida por un miembro concreto dentro de un colectivo puede ir acompañado de la conciencia de que existen otros en una situación similar. ¿Vale? Entonces, bueno. Aquí matizamos un poquito esta idea de que la empatía es solo a un individuo en particular. Pero si la pregunta fuese, literalmente, si la empatía beneficia al grupo en su conjunto, esa nos ha ido a la opción correcta, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Conclusiones? Entonces, al contrario de lo que predice la teoría de juegos, las personas no siempre persiguen el interés propio, ¿vale? En un dilema social. Y aunque la búsqueda del beneficio personal siempre va a tener mucha fuerza, porque uno tiende a pensar normalmente primero en sí mismo y defiende, porque tendremos esos factores educativos, culturales, de valores. ¿Vale? Pues suele tener mucha fuerza en impulsar nuestros actos. Si averiguamos qué factores promueve la cooperación, pues podríamos hacer intervenciones para comentar más este tipo de actitudes y limitar más a las que pertenecen a otros. Espero que el cuadro siguiente no lo haya puesto bien. Y así lo vemos entre todos. Entonces, aquí se resumen un poquito los posibles obstáculos para resolver los dilemas sociales a los que nos podríamos enfrentar en la vida real y soluciones que suelen ser eficaces. Entonces, el obstáculo es que los individuos buscan su propio beneficio y eso, pues como hemos estado viendo, iría al detrimento del bien colectivo. La posible solución es incentivar la cooperación, castigar la falta de cooperación de alguna manera, promover la identificación grupal para que el individuo adopte las normas del grupo y sus metas como propias y promover la empatía para que el individuo se centre en el beneficio del otro y no solo en el suyo. Si el obstáculo fuese la falta de conocimiento y de comunicación entre los implicados que hace que desconozcan las intenciones del otro y que entiende su voluntad de cooperación, pues podríamos facilitar la comunicación para que se llegue a acuerdos sobre normas de conducta, compromisos sobre su cumplimiento, para que no hubiera traiciones, ni señaladas paperas, ni ahora te digo que voy a cooperar y luego compito. Si el obstáculo fuese que los individuos no perciben que sus decisiones y su conducta tenga un impacto importante en el bienestar o malestar colectivo, pues de alguna manera hay un cifra de cuál es el impacto de su decisión, que les muestre la repercusión de positiva o negativa de cuáles son esas acciones. Simplemente son tres o dos posibles obstáculos y algunas posibles selecciones. Seguro que hay más. No creo que en esta parte realmente os ponga ninguna pregunta, pero sí que os cuento un poco cómo podríamos resolver los distintos obstáculos. ¿Vale? Ya os digo que sobre todo lo que ha estado caído en los últimos exámenes es más la parte de la empatía. ¿Vale? Lo que nos paramos antes que señale como pregunta de exámenes. ¿Pero? Esto no significa que vayas a exámenes. ¿Dudas o preguntas? Vamos a ver si lo que vimos hoy. ¿Pero? 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 ¿Algadía de entregarse a las tres partes del manual? Lo que es más nuevo son los dilemas en sí mismos. Eso sí. Y ya faktores que de los tres el más sonado y más importante es el del prisionero. Entonces, ese lleva algo un poquito mejor entendido y un poquito más mejor rodado. ¿ No, no que yo no acuerde. Yo imagino que sí, que confundes con alguna otra cosa porque no es parte de la materia del tema del examen. ¿Habrás mirado exámenes de otros años? Es que lo que pasa con los temas del cuaderno es que no siempre caen o en el primer cuaderno es en el segundo. Entonces, si a lo mejor miraste algún examen de otros años, pues fíjate que el tema bien se vería en el primer cuaderno. No suele ser, pero a lo mejor me respondo a una cosa así. ¿Algo más por hoy?